Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. Paraíso, 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 paraíso folclórica. Y para iniciar con nuestro programa de esta tarde tendremos la presentación del ballet juvenil de danza folclórica del oratorio de San Felipe Nero. Ellos nos ofrecen un programa llamado Mi Tierra, Mi Folclor, rescatando las tradiciones de diversos municipios del estado de Guanajuato, época colonial del porfiriato, zones y la tradicional danza del torito. Este ballet folclórico es dirigido por la maestra Magdalena Robledo Ceciliano. Brindémosles un fuerte aplauso, por favor. Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca bañada por el sol. Esta mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Ahí donde yo amé con febril locura, ahí donde me amaron por vez primera, donde tuvo su cuna mi tierra de mis amores. Tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud. siempre te guardaré en mi pensamiento, un recuerdo de amor y gratitud. Más y el paso de los años, todo aquello borró, y mi tierra en su seno, a mi amor cobijó. Tierra bendita, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él, tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud. siempre te guardaré en mi pensamiento, un recuerdo de amor y gratitud. Un recuerdo de amor y gratitud. Un recuerdo de amor y gratitud. Amor y gratitud. Dime... Dame un corazón puro Que solo anhele alcanzar La salvación que tú das Y llevarla a mis hermanos CC por Antarctica Films Argentina